Noticias de hoy Ecuador 10 de diciembre 2018 barra vertical razón cirugía mayor a la corrupción se queda corta. En octubre de 2017 la Procuraduría General del Estado contaba con un informe que detallaba los montos que el Estado recuperaría como reparación de los dineros robados. 91 millones de dólares. Se trataba de los principales casos de la corrupción correísta que se investigaban en ese momento, como la trama de Odebrecht y otros que llevaban años sin resolución, como el caso Kofieck. En la investigación contra el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros involucrados, la Procuraduría reclamaba 40,7 millones de dólares. Paradójicamente, el equipo jurídico de la entidad llegó atrasado a la audiencia de juicio y este informe quedó fuera del proceso. La sentencia fijó solo la reparación de 33 millones de dólares, por las irregularidades cometidas en contratos de los sectores estratégicos. Algunas acusaciones que tenía la Procuraduría en ese momento se lograron incluir en los procesos, pero otras se dilataron en el camino de la cirugía mayor ofrecida por el presidente Lenín Moreno desde el inicio de su mandato, hace año y medio. En el caso Petroecuador se hablaba de más de 30 millones de dólares de perjuicio. Varios procesados, como el exgerente de la petrolera Alex Bravo, están pagando ya sus condenas, pero el dinero no aparece. Contra María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, se pedía reparaciones por más de 10 millones de dólares. Pero ella pagó solo 12 meses de prisión y salió en octubre pasado. Esta es solo una muestra de los casos judicializados. Las investigaciones describen el entramado de empresas offshore a través de las cuales se hicieron los pagos de coimas, en los casos Odebrecht y Petroecuador, pero el gobierno aún no encuentra la forma de recuperarlo. Y hay más. En agosto, la Contraloría informó que había emitido títulos de crédito por 684 millones de dólares en contra de funcionarios que habrían cometido irregularidades. Según el ente de control, hay glosas por 1.150 millones de dólares. Y esto es solo una muestra de casos documentados. La Comisión Ciudadana Anticorrupción señaló que los fondos desviados serían 35 mil millones de dólares. Y, aunque ese monto parece descabellado, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presentó un informe sobre los efectos de la corrupción en la contratación pública en América Latina. El estudio estima que Ecuador habría perdido 70 mil millones de dólares en los últimos 10 años, producto de la mala gestión, mal gasto y corrupción en las compras públicas en los últimos 10 años. La corrupción es un tema que nos afecta a todos. Los gobiernos deben fortalecer los mecanismos de control y los ciudadanos debemos reclamar esos recursos que se están perdiendo para obras en sectores de salud y educación, explica Arnaud Peral, Coordinador de Naciones Unidas en Ecuador, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre. Peral ofreció una entrevista exclusiva sobre este y otros temas que circulará en la edición impresa de Vistazo. Los laberintos de la corrupción 2. A pesar de que Ecuador ya firmó un convenio de cooperación con Suiza para congelar las cuentas del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, repatriar el dinero implica un largo proceso que puede tomar años. 2. Parte de esos fondos habría salido para otros paraísos fiscales más difíciles de rastrear. Por eso, el gobierno contrató a cinco firmas internacionales para rastrear el dinero y a los testaferros, sin resultados visibles. 3. Mientras tanto, no hay una normativa anticorrupción que frene estas prácticas. Moreno vetó totalmente una ley aprobada por la Asamblea e insertó otro proyecto para discusión. La propuesta plantea otorgar recompensas de hasta el 20% a quien informe dónde está el dinero robado. 4. Uno de los puntos críticos es la extinción de dominio que permite decomisar los bienes de las personas involucradas en casos de corrupción sin que haya una sentencia condenatoria de por medio. 5. Esto agilitaría los procesos de reparación integral para el Estado, ya que las autoridades podrían actuar con más agilidad. 6. Pero discutir y hacer leyes es una constante que no da resultados, al menos desde 1979, según el catedrático Gabriel Hidalgo, quien explica que desde esa fecha se han propuesto 14 propuestas de ley anticorrupción. 6. Uno de los mayores retrocesos habría sido la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Constitución de 2008, que recibió más de tres. 500 denuncias, de las cuales ninguna fue judicializada. Antes, operó la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que en 11 años recibió más de cuatro. 000 denuncias y judicializó 600 casos. Según analistas, otro de los factores que abrió el camino para la corrupción fue la creación de figuras de giro específico de negocio y régimen especial que permiten la contratación directa sin concurso. El gobierno ordenó a los funcionarios y entidades públicas que se abstengan de usar estas figuras que en la última década habrían dejado un perjuicio de uno. 400 millones de dólares. Pero mientras se discuten estas reformas, el dinero saqueado no aparece y, con el paso del tiempo, se vuelve más difícil de rastrear. El presidente Lenín Moreno acortó el tiempo de su periplo internacional. El presidente Lenín Moreno decidió acortar su periplo internacional. En primera instancia, el retorno del primer mandatario estaba previsto para el 2 de enero del 2019, ahora será el próximo lunes 17 de diciembre del 2018. Así lo informó este 9 de diciembre del 2017 la Secretaría de Comunicación. A través de un boletín se informó que la decisión obedece al momento político que atraviesa el país y considerando que en los próximos días se prevé la designación del nuevo vicepresidente. El presidente Lenín Moreno ha decidido acortar su visita oficial a China y Catar. Su retorno a Ecuador se tiene previsto para el próximo lunes 17 de diciembre. Así, la agenda de actividades en España se posterga por unos días. La agenda presidencial del primer mandatario empezará el 11 de diciembre con su arribo a Pekín. En la tarde tendrá una reunión con la delegación empresarial ecuatoriana, luego sostendrá una cita protocolar con los miembros del Consejo Chino para la promoción del comercio internacional. Luego inaugurará el foro de negocios el 12 de diciembre. Moreno tendrá un encuentro con Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Luego se suscribirán varios instrumentos bilaterales y finalmente participará en un banquete ofrecido por Xi Jinping. El 13 de diciembre Moreno hará una visita al Centro de Desarrollo Tecnológico Huawei y un encuentro con becarios profesionales ecuatorianos. Luego tendrá una reunión con la China Internacional Trust & Investment Corporation. En la tarde, se encontrará con Li Kiyakian, primer ministro de la República Popular China y en lo posterior con Li Sun Tzu, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular. El presidente de la República, Lenín Moreno, había remitido un oficio a la titular de la función legislativa, Elizabeth Cabezas, en el cual comunicó que se ausentará del país hasta el 2 de enero próximo. El documento llegó a la Asamblea el jueves 6 de diciembre pasado, el mismo día en que envió la terna para que se seleccione al nuevo vicepresidente de la República, en reemplazo de María Alejandra Vicuña. La nómina está compuesta por el radiodifusor Otosone Nolzner, Nanki Vasco de Maldonado, quien formó parte de la Fundación El Triángulo, y el experto en educación Agustín Albán. Moreno salió del país el viernes 7 de diciembre. De acuerdo con su agenda inicial, del 8 al 9 de este mes, del 14 al 15 y del 20 al 2 de enero estaría en España para mantener reuniones con inversionistas de los sectores de transporte aéreo y turismo, visitar la Universidad de Salamanca y participar de un encuentro con la comunidad ecuatoriana en esa nación. Desde España, el primer mandatario también preveía desplazarse a Pekín, del 10 al 13 de diciembre, para tratar asuntos políticos y comerciales.